¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que Viviana la amiga íntima de Edwin Arrieta que bueno, sabía que tenía amigos españoles, no conocía a Daniel Sancho, ni de quién era, ni de qué relación tenían era de lo que más o menos se le había pillado en las últimas horas a Edwin Arrieta esa mentira piadosa de no querer contar o no querer confesar que tenía una pareja desde hacía un año en este caso que se trataría de Daniel Sancho, que ni siquiera ni a sus familiares, ni a sus amigos más cercanos se había atrevido a contarle esto, al menos a esta amiga tan cercana y tan íntima, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que ha dicho también y es que por lo visto Viviana, que esto ya lo comentamos ayer habría presenciado vía móvil cómo se escuchaba el agua o la sangre que estaba limpiando mientras que hablaba con él fijar hasta qué punto Daniel Sancho no tuvo la delicadeza de estar limpiando y decir bueno, voy a parar que se va a escuchar el agua, puede pensar qué está haciendo este hombre y quería adelantar lo máximo posible, quitar el calabre, el cuerpo de Edwin lo antes posible deshacerse de él hasta tal punto que hablaba por teléfono mientras que se escuchaba el agua caer sobre el cuerpo de Edwin, ¿no? Presuntamente, en teoría, bueno, no os puedo poner las imágenes, vamos a escuchar el audio, ya sabéis que con Antena 3 hay muchísimos problemas, nos ponen muchas pegas, así que vamos a reaccionar a Viviana, la amiga íntima de Edwin Arrieta Vale, ellos no saben cómo se conocieron porque realmente no estaban informados de la relación que había con respecto a lo que ahora se sabe claro, ahora sí se saben muchas cosas y claro, ellos están encajando piezas de, claro, este comentario que me hizo con estos viajes a Madrid y con estos viajes a Tailandia, con tal con cual, ahora sí nos cuadran algunas cosas, ¿no? de la relación que ha podido llegar a tener con él y demás pero ellos estaban ajenos a esta información, ¿no? Fijar hasta qué punto Nosotros asumimos que fue por ahí, como tipo noviembre, octubre, noviembre se contactaron por Instagram creería que fue Edwin que le reaccionó de pronto en alguna historia de las que él hacía como que hacía videos de cocina de Edwin Eso es lo que cree la amiga, ¿eh? No lo sabemos a ciencia cierta, es una especulación de la amiga creen que se conocieron por Instagram, que fue Edwin el que le habló a él y claro, pues si ahí empiezan un poco las conversaciones en torno a negocios en torno a, oye, ¿y conocen Madrid? Pues a mí me interesaría hay una amistad, entre comillas, ¿no? Un feeling ahí y eso lleva a conocerse y a lo que todos sabemos ya, ¿no? Esa relación que han tenido que se les ha visto en muchísimas fotografías junto ya no solo con manga corta en verano tomando un café y un zumo de naranja sino también en invierno con abrigos incluso, ¿no? Edwin empezó a venir a España en diciembre del año pasado ya a venir constantemente que ahí fue donde se vieron por primera vez él y Sancho el primer acercamiento de Edwin con Sancho fue a través de que él quería hacer un curso en el de Gordon Blue que creo que Sancho era, dictaba cursos ahí vale, esto desmentiría lo que dijo el dueño del restaurante no sé si estaría dando clase de cocina en ese restaurante o en otro pero me da la sensación que es el restaurante de hamburguesas del que estábamos hablando porque es que aparecen hamburguesas entonces, claro, no sé el motivo por el cual miente el dueño del restaurante y dice, no, no, él solamente hizo vídeos de YouTube bueno, al parecer, parece que estaba impartiendo cursos, ¿no? ¿Cuál es tu de la existencia de Daniel Sancho? Bueno, yo me entero de la existencia de Daniel Sancho aproximadamente en enero, más o menos en enero cuando él empieza a venir a Madrid Vale, ella me creía que no lo conocía como tal creía que los tenía englobados como los amigos, ¿no? o sea, que sí tenía constancia de Daniel Sancho, la amiga vale, una cosa es la hermana y otra cosa es la amiga Darlene Arrieta no tenía constancia de Daniel pero la amiga, por lo visto, desde enero sí sabía de su existencia De hace como un año vengo yo escuchando el nombre de pronto de Sancho El nombre, ¿vale? Lo que es el nombre que le suena, ¿no? Me acuerdo que era chef y que quería montar un negocio con él o que estaba en proceso de montar un negocio con Daniel Sancho Por ahora todo lo que está contando, pues más o menos cuadra con la versión más ella, desde su postura, ya le va encuadrando cositas, ¿no? Si es verdad que ya desde enero él me va sonando el nombre de Daniel Sancho en relación a chef, en relación a negocio y es lo que estamos hablando el crimen entre pasional y económico, ¿no? A parte del negocio de las hamburguesas o de un restaurante Edwin Arrieta quería trabajar en Madrid le interesaba o tenía ganas de ser cirujano con validar ese título que tenía en Colombia con validarlo en Europa, en España para probar suerte en España y ya sabéis que, bueno con lo que se gana en España pues sí que es cierto que mandar simplemente 100 euros a Colombia pues bueno, eso traspasado a la moneda colombiana pues sí que podría ayudar muchísimo a la familia que ese era siempre el fin de Edwin, ¿no? Según nos contó la hermana que era siempre ayudar, ayudar y ayudar a sus padres y a ella, ¿no? Antes él estaba planeando este viaje con Daniel de ir a Tailandia Ella es... Tenía planeado, tenía planeado el viaje para nada era fortuito ni se encontraron allí quedaron y de hecho estaban en la moto montados el mismo día, ¿no? O sea, estaban como amigos Viviana Ordosgoitia la mejor amiga de Edwin Arrieta y la persona que se pone en contacto con Daniel Sancho 36 horas después del crimen Hola, ¿me avisas cuando vayas a donde me dijeron que estaba? Preocupada por la desaparición de su amigo le pide a Sancho que haga todo lo posible por encontrar a Edwin Hace lo mismo que Darlene, la hermana se interesa también por hablar con él y le dice que, bueno, intente encontrarlo Yo le digo, Daniel no podrás entender la angustia que tenemos pero yo necesito que tú como sea vayas a la policía vayas a los... Ojito con lo que va a contar que se escucha el agua en ese momento seguramente según la fecha y tal pues estaríamos hablando de que estaría bueno, según contó Daniel Sancho la reconstrucción cuando lo mete en la bañera porque había muchísima sangre mientras que lo descuartizaba y lo desmembraba pues tuvo que poner la ducha durante mucho tiempo para intentar que hubiera el menor resto de sangre posible además agua caliente para que no coagulase la sangre es lo que dijo Ellen hospital y busques a Edwin esto no es normal que él está con un amigo y el amigo yo le decía no lo puedes dejar tirado ella en un principio creía que Edwin estaba detenido y le pide a Sancho que vaya a buscarlo pero le... vale, ella en teoría no desconfía de él la hermana sí ya lo comentó pero ella en teoría no dice bueno se estará detenido habrá pasado algo búscalo por algunos sitios o sea policía médicos hospitales a ver dónde puede estar responde con este mensaje me tienen retenido haciéndome preguntas el que está retenido por la policía tailandesa es él y yo Sancho por favor escríbeme no me dejes de escribir qué ha pasado bueno Sancho lo tenían retenido a él porque él ya estaba denunciando la desaparición porque se lo se lo se lo dijo Darlene y bueno se sintió un poco forzada a hacerlo y la verdad que fue bastante bastante torpe ¿no? y ya no supe más que Sancho yo creo que cuando Claudia Darlene y yo estábamos hablando con Daniel él estaba organizando y limpiando la escena del crimen porque él se escuchaba agitado se escuchaba agua se escuchaba agitado él él se refiere a él a la persona como nervioso se escuchaba agua ojito en ojito la torpeza extrema por todos lados ya no solo es denunciar la desaparición con rajuños y mordiscos y nervioso sino sino las conversaciones que podía haber evitado las conversaciones con todas las personas que le hablaron con Darlene con Viviana escuchaba ruido este programa sacará a la luz por primera vez la conversación íntegra que mantienen Viviana y Sancho y él me responde no sé no sé qué hace la policía aquí detrás de mí en vez de andar buscándolo sospechaste cuando estabas hablando con Daniel Sancho que pudiera ser el asesino de Edwin Agueta bueno pues a ver yo imagino no sé lo que respondería porque acaba aquí el vídeo pero yo me imagino que que no por lo que dijo al principio no él que ella creía que estaría retenido Edwin Agueta por cualquier cosa ya sabéis que bueno está en un país distinto y se creía que bueno la habrían retenido por cualquier cosa y por eso le pedía por favor porque tenía buena conciencia de que era un amigo bastante bueno desde enero con él con negocio habían quedado ya varias veces tenía buena constancia de él porque era lo que le contaba Edwin evidentemente pero en ningún caso sabía que iba a desencadenar en esto entonces yo creo que ella pues no se imaginaba lo que iba a suceder al final Darlene sí tenía un sexto sentido Darlene y se lo tomó de otra manera bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo